¡Suscríbete al canal! 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 Una oportunidad fuimos rivales por las selecciones de Peumo y San Vicente. Entonces tenemos mucha gente conocida, mucha gente con la cual participamos en eventos deportivos. Así que por eso queremos, repito la situación, estamos coordinando para poder tener la información de Peumo y Las Cabras para nuestras próximas ediciones. Así que saludos para la gente de Peumo y Las Cabras que están en sintonía. Es especial para un buen amigo, un grato recuerdo, una gran persona, habrá trillito ahí en la comuna de Peumo.